El día de hoy, el día de hoy, tengo un invitado que más es un invitado, es parte de la familia y quien les habla lo considera prácticamente como un mentor político, escritor, historiador, periodista, político, político de los clásicos y además un ciudadano ejemplar sobre quien vamos a conversar, sobre el acontecer nacional, sobre hacia dónde vamos y sobre todo revisar un poco nuestras actitudes grupales. Se trata de nuestro querido amigo y como decía prácticamente mentor y gran venezolano, el licenciado Alexis Ortiz. Un gran abrazo mi querido hermano, que grato estar contigo en este programa y siempre. Sí, porque Alexis, la verdad siempre compartimos ideas fuera de cámara, tenemos un contacto continuo, una revisión diaria pero creo que está llegando el momento de profundas reflexiones, ya han pasado largos, tres o cuatro años casi desde que el presidente Juan Guaidó se convirtió en presidente interino en Venezuela y hay un clima de frustración, de confusión, pero también hay un clima de manipulación Venezuela se arregló, las sanciones fueron causantes de todo lo que ocurrió Es un tema que de pronto no nos da tiempo el programa, pero siempre me gusta tu reflexión razonada ¿Cómo ves las cosas? Bueno, mi reflexión, como dices tú, mi reflexión razonada es un poquito, como te digo, una expresión de la incertidumbre que vive el país y que vive el planeta, que vive el mundo, porque estamos viviendo un tiempo transicional de la humanidad en el cual las ideas están siendo muy contrastadas, hay tanta turbulencia de todo tipo política, geopolítica, bélica, de todo tipo, que hace que las ideas en general estén en cuestionamiento y que uno tenga que darle mucho margen a la duda De todas maneras, la duda ha sido el gran factor de crecimiento, del conocimiento y de clarificación de las ideas a través de la historia Entonces ahorita cuando uno habla, como yo soy un tipo que ha pasado mucho tiempo en la política cuando yo hablo, pareciera ser que estoy muy seguro en todo, porque uno habla con una gran asertividad pero uno tiene que hacerle la alerta a la gente para jugar limpio de que uno no está tan seguro que las cosas están tan confusas que más bien cuando uno habla está haciendo proposiciones más que afirmaciones proposiciones para la reflexión más que afirmaciones Dicho esto, yo creo que el asunto del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, hay que verlo con mucho cuidado Yo he insistido muchísimo en todos mis artículos, en el Nuevo Herald y en todas las partes donde escribo he insistido muchísimo en que el principal activo político que tiene la democracia venezolana que tenemos la gente democrática venezolana, es la presidencia legítima de Juan Guaidó porque Juan Guaidó es el presidente constitucional de la república, es el hombre que representa la legalidad el que está reconocido por las democracias más prestigiosas y más consolidadas del planeta el hombre pues que es producto de la voluntad popular sin ningún género de dudas no hay ninguna sombra de fraude ni de trampa alrededor de él ¿Qué es lo que pasa con esta gestión de Juan Guaidó? Lo primero que tenemos que destacar es que durante todos estos años Juan Guaidó ha tenido un cerco salvaje, pertinaz, brutal por parte del enemigo El enemigo son básicamente en el sentido de su actuación propagandística El enemigo son los laboratorios de la guerra sucia de Moscú y de La Habana que han hecho una campaña realmente demoledora contra Guaidó Esta campaña que proviene de los laboratorios de la guerra sucia de Moscú y de La Habana se ha encontrado paradójicamente con la colaboración no voluntaria pero la colaboración por ingenuidad la colaboración algunos por ingenuidad y otros por algunos cálculos tácticos bastante poco inteligentes Esta campaña ha sido potenciada esta campaña de los laboratorios de guerra sucia de Moscú y de La Habana contra Guaidó ha sido potenciada por mucha de nuestra gente por muchos sectores democráticos que empiezan a creerle más a los rusos y a los cubanos comunistas que a Guaidó y que a la gente democrática de Venezuela y entonces empiezan todo el trabajo que hacen estos laboratorios de guerra sucia para dividirnos, para confundirnos para que nos maltratemos entre nosotros son entonces potenciados por esta gente nuestra gente nuestra, querida, respetable no estamos diciendo que sean traidores ni bandidos, ni vendidos, sino sencillamente gente que quizás con buena intención actúan con la mayor de las ingenuidades o sea, les están haciendo el trabajo les están prestando un servicio gratuito al enemigo que en este caso los grandes enemigos de la humanidad en este momento son precisamente lo que representa el comunismo cubano y coreano y del norte y lo que representa ese populismo guerrerista, criminal encarnado en la figura de Vladimir Putin y ese comunismo híbrido capitalismo económico comunismo y represión política que representa China entonces esos son los enemigos de la democracia mundial y nosotros alguna de nuestra gente les hace trabajo a ellos yo digo que sin querer no, no ¿Tú hablas del alacranato en particular por ejemplo? Bueno, de los alacranes no vale la pena hablar porque ellos están vendidos esos son trabajan ya para el enemigo ya ellos forman parte del enemigo me refiero a la gente buena la gente patriota la gente que está preocupada por salir de esta tragedia que vive el país la gente que está preocupada por salir de la narcodictadura castrochavista pero que se deja confundir por la propaganda malsana y atrevida y malvada y malvada del enemigo la otra aparte además de ese cerco que tiene Guaidó que le hace tanto daño a Guaidó y al hacerle daño a Guaidó al gobierno legítimo nos hace daño a todo nos hace daño a la democracia que estamos tratando de rescatar en el país después que fue ultrajada por el Castro Chavino la otra cuestión es que Guaidó algunos adversarios democráticos sumamente respetables sumamente inteligentes con experiencia o sea que no son gente que uno pueda desechar desestimar desacreditar son tienen una conducta de incomprensión con Guaidó no se dan cuenta que a todos nos conviene en este momento defender apoyar a Guaidó defender su gobierno porque como ya dije al principio de mi exposición este gobierno es nuestro principal activo político esta incomprensión de los adversarios hace mucho daño yo le haría un llamado muy respetuoso muy afectuoso a estos compañeros inteligentes que significan tanto para el país que entiendan que a todos nos conviene el apoyo a Guaidó y por otra parte está algo que desde mi punto de vista quizás lo más grave de todo y es que los aliados de Guaidó de alguna manera lo han abandonado entiendes la gente que se supone que están en la Asamblea Nacional que están en lo que se llama el G4 de alguna manera se han desentendido del gobierno de Guaidó y si tú exceptúas algunos grupos como la Causa R y la Voluntad Popular sobre todo los que están en Venezuela uno diría que Guaidó está sufriendo una situación de desamparo de parte de los que deberían ser sus aliados principales y sus defensores entonces hay que defender a Guaidó ahora yo quiero hacer una advertencia cuando yo digo hay que defender a Guaidó a la gente y decir no es que tú eres un Guaidó Lover así me han dicho ¿no? Alexi vamos a dejarlo aquí con que tú eres un Guaidó Lover ok porque tenemos que ir al corte vamos a ir pero ya volvemos Alexi Ortiz el Guaidó Lover de Guaidó aparte de nuestro lado venimos en segundo con ustedes un Guaidó